hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos chicos en esta ocasión les traigo un vídeo que es para para subir a los monsters sin necesidad de darles comida bueno si se va a necesitar un poquito de comida para llevarlo como al nivel 40 y ya después de ahí ahí si pueden probar con este método que la verdad yo lo he probado y a mí me está funcionando mucho por ejemplo a estar quile yo la tenía algo un claro ejemplo de estar quile yo la tenía al nivel 100 y en un día la lleve al 130 bueno si la lleve al 130 porque ya la había subido de rango solamente era de darle comida para llevarlo al 130 pero yo lo hice con este método y la verdad subía muy rápido bueno y el método que pruebes acá no vamos a batallas a chicos y también aprovecho para decirle que muchas gracias por el apoyo que está respetando el canal este me gustaría que dejaras tu buen like y tu suscripción me ayudarías mucho bueno y el vídeo también es para esos jugadores que están en nivel pues digamos que no son como nivel 150 que ya son muy avanzados sino para niveles de cuentas a nivel 40 nivel 30 nivel 60 que están empezando y porque se nos queda la comida muy rápido y a veces no tenemos la comida para para subirlo de nivel y con este método pues la pueden subir y acá nos metemos a batalla y nos vamos a mapa de aventura yo creo que muchos ustedes ya saben pero para los que no este es una forma de subir a los monstirs sin necesidad de gastar comidas y la comida se puede ir guardando bueno este bueno primero elegimos el equipo y buscamos yo tengo un equipo ya se los voy a enseñar el equipo que tengo yo esperen es que el internet está un poquito malo y no graba bien bueno si graba pero no se ven los monstros no acá tampoco tienen que buscar monster que no le maten los monstros sino que le hagan daño pero que sus monster ganen si me entienden acá ya va que se me quedó pegado bueno por acá por acá va si por ejemplo acá vean acá ustedes le dan en en luchar y lo ponen por 4 para que vaya más rápido y lo ponen en automático y ellos van a pilar solo ahí ese me lo matan tengo que cambiarlo o subirle un poquito dale más conmigo ahí ellos que se vayan matando y vean como la verdad me ayuda mucho eso aunque sea que quede uno peleando por ejemplo ahí quedó nuestro monster bueno ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y vean vean todos los que le va a subir un poquito si ven 16 16 y la verdad ayuda demasiado ese método así es que yo he estado subiendo los monsters y le damos otra vez tienen que buscar monster que hagan mucho daño pero al punto de que no los maten a todos que pueden quedar puede quedar uno o dos vivos pero que queden con poquita vida que le hayan hecho daño si me entienden bueno le damos otra vez ahí está ahí está ahí está en cuatro es para que vaya más rápido y salga más rápido todo ahí está ahí está ahí está Si ven ya lo subí a nivel 64 Y la verdad ayuda mucho chicos Ese es el método que yo utilizo para subir los mozos Nadie me había pedido este tipo de video Pero se los quise traer para que ustedes también lo aprovechen Si es que no sabían Y si ya sabían bueno Este igual Y chicos también voy a Voy a que Voy a Bueno acá tenemos a camellia y pues no tengo comida Voy a cultivar para recolectar como 100.000 de comida Y para llevarlo aunque sea al nivel 30 o 40 Y también para hacer el mismo proceso que le estoy haciendo ahí a ese Y eso la verdad ayuda mucho Bueno también voy a empezar a subir los videos de informaciones futuras Estaba pensando en subir el de un Sobre el monster de caza de recompensa O el video O este video que estoy haciendo Probablemente pasado mañana O subo el de el monster de caza de recompensa El que va a venir Y lo que se vaya filtrando nuevo Y vamos a dar unas batallitas acá rapidito Este con este equipo andes que ando ganando Pues no todas pero si más que antes Porque tengo un perforador Y vamos a dar un perforador Y vamos a dar un perforador Ahí 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 va a salir a cargar Porque el internet está un poco malo Bueno bueno Este Vamos a decirle ganando Ahí vamos a quitarle la energía El problema es que nos maten a militante Que es el que estoy utilizando ahorita Bueno Posición Aquí vamos a matar a Kura y Kei Ahí lo matamos de uno solo Ahí está Y lanzamos Vamos a ver si podemos congelar a Bombeta Excelente Acá se está lloviendo un poco Y por ejemplo Como la lluvia del techo Bueno ahí Ahí está ahí Acá nos vamos a matar a Vampiraza Y ahí Excelente Chicos yo le iba a traer la review De StarKiller Pero la verdad se me olvidó Es que no No pensé No pensé bien Porque yo Yo pensé que ya Muchos de ustedes Ya sabían Ya la tenían O O sabían lo que hacían Y por eso también me Pero ya Vamos a ser Que se va a compensar Y vamos a ser así Voy a traer la review siempre Y siempre Y pues Siempre cuando pueda pues Bueno y ganamos Excelente StarKiller me ha estado ayudando demasiado Ya Ya estoy en ¿En qué rango? Esperen En 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 campeón Esos campeones Es que yo Si esto creo que es Mmm Ay ¿Cómo es que se llama? Campeones 2 Creo Si creo que es Campeones 2 Bueno y ahí vamos subiendo A ver si llego diamante Y bueno chicos Este era el video Espero les haya ayudado El 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 método que le di para subir A los monsters Y muchas gracias por el apoyo nuevamente Y Y hasta luego Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!